Por favor, abróchense los cinturones. Primera parada, Salinas de Cabo de Gata. Los objetivos de esta parada son tres. Delimitar la línea de costa de Almería, comentar la corriente de deriva y cómo se forma una playa y observar la formación de las Salinas de Cabo de Gata. Empezamos. Las Salinas de Cabo de Gata son las únicas que permanecen en actividad industrial en Andalucía Occidental y aparte de su valor productivo, poseen un valor ecológico mucho mayor, pues es el hábitat de multitud de especies animales y vegetales. Un dato curioso fue que el color rosáceo de las Salinas se debe a la existencia de un pequeño crustáceo. En la excursión también podemos apreciar los torrentes. Nosotros observamos los torrentes de montaña. A continuación, vamos a hablar sobre los agentes físicos que actúan sobre el litoral. El mar realiza los tres procesos externos, erosión, transporte y sedimentación. La erosión es llevada a cabo por las olas y las corrientes marinas. El transporte lo realizan principalmente el movimiento de resaca, las corrientes de deriva y las corrientes de marea. Y la sedimentación principalmente se realiza en los entrantes de las costas. Un término a recordar es el significado de deriva litoral, que es el proceso por el cual el oleaje distribuye los sedimentos a lo largo de la costa. La segunda parada fue la playa de los janoveses. Los principales objetivos de esta parada eran observar la formación de dunas cerca de la playa, tanto móviles como fósiles. Las dunas son acumulaciones de arena en los desertos o el litoral, generados por el viento principalmente. También pretendemos observar el tono oscuro del morrón, que se debe a la Andesita, una roca isnea volcánica que se compone por plagioclasa y pirosena, biotita u armblenda. Esta roca puede presentarse en forma de tobas o brechas volcánicas. También pudimos observar disyunciones columnares, que son un tipo de diaclasado que se forma por tensiones cuando la lava o el magma se enfría. La playa recibe este nombre debido a que en el siglo XII una flota de 200 naves genovesas estuvo acampada en esta bahía durante al menos dos meses. En la provincia de Almería, muy cerca de los escullos, se encuentra un pequeño pueblecito, llamado la Isleta del Moro. La población recibe su nombre debido a una pequeña isleta, situada a pocos metros de la playa, junto a un enorme peñón que en la antigüedad era frecuentado por árabes y feroces piratas en busca de tesoros. Esta parada es para relajarse, disfrutar del buen comer y de las buenas vistas que ofrece la isleta. Nos vamos a la quinta parada, el hoyazo de Nijal. Aunque tenga apariencia de caldera, corresponde a los restos de un edificio volcánico submarino. Un domo de hace 6,2 millones de años, ahora casi desmantelado por la erosión y contorneado por un arrecife coralino. Las aguas superficiales han dado lugar a ese relieve circular, dando salida al exterior a torrenteras, como por ejemplo el barranco de la Granatilla que forman abanicos aluviales. En la excursión, además, pudimos observar algunos granates que nos íbamos encontrando a lo largo del camino. Estos granates son un grupo de silicatos minerales que han sido usados desde la edad de bronce como piedra preciosa y abrasivo. Tienen propiedades físicas similares, pero con composición química distinta entre sí. Bueno, aquí finalizamos la presentación. Muchas gracias por vuestra atención y espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.